Pues estuvimos hablando acerca... Sobre Cervantes. Sobre, principalmente, la pregunta era ¿Cuál era el mejor lugar para poder escribir? ¿Cuál es tu mejor lugar para escribir? Para escribir, mire. No sé, yo creo que mi habitación. Es como mi refugio, entonces ahí me inspiro para todo. Ándale, mira qué maravilloso. Pues todos tenemos un lugar favorito para escribir. Y como viste que grandes obras se han creado... En lugares terribles. ...totalmente incómodos, como son los de la cárcel, ¿no? En un momento determinado. Así es. Como lo que decía, nos vamos a despedir con esa frase que decía don Miguel de Cervantes y Saavedra que en la cárcel toda incomodidad tiene un asiento y todo ruido tiene su habitación propia. Aquí está precisamente... Pues recomendamos este libro, dinos qué libro es. Bueno, este es un libro, para que ustedes lo puedan conocer, se llama De Escritores, Poetas y Locos. Viene una serie de temas, distintos temas y uno de ellos es principalmente el poder conocer donde grandes autores, como don Miguel de Cervantes y Saavedra, como principalmente también el Marqués de Satt y cerramos con Hemingway, donde escribían. Pues ya ves que Hemingway escribía parado, mire. Y junto a la cocina. Y junto a la cocina. No, pues sí le sabía. No, para mí, no. Parado. No, no, no. Sí, sí, sí. La papa. No, pues él sí sabía, ¿no? Sí. ¿Cómo no va a ser inspirado? Barriga llena, corazón con... Claro. No, no, pues tenía ahí, ¿no? Pues el traguito, la escritura y una muchachona que la... Ah, eso no lo dijiste. No nos lo habías dicho, Oscarito. Bueno. Bueno, mis queridos amigos, radioescuchas, etcétera, etcétera. Nos despedimos, estuvo con nosotros, nos acompañó la bellísima Miri. Gracias. Aquí estuvo también la maestra Susana Argueta. Y evidentemente, pues seguiremos escuchándonos, viéndonos, oyéndonos a través de Dejez Radio en un pasón de literatura. Fue un placer estar con ustedes. Hasta luego. Bueno, Oscarito se va, pero déjeme aquí con Miri. Yo me voy. Que nos tiene una información muy importante. Ah, claro que sí. Mira, Susi, te voy a explicar, pásame tu micro. Fíjense que estábamos dándonos una vuelta por la Auditor Nacional. Estamos, Salvador y yo, Salvador, gracias por acompañarnos. Salvador, que ya estuvo tempranito con nosotros, gracias, Salvador. Sí, puntual, puntual. Este, estábamos dándonos una vuelta por la Auditor Nacional, viendo los stands, viendo, pues, qué rock con esto, ¿no? Qué había, qué no había. Conociendo a la gente. Por supuesto, tuvimos por ahí unas palabras del doctor Mario Molina. Qué orgullo, la verdad, y muchísimas gracias, le agradecemos bastante. Simplemente están cerca de él, mi padre, ¿no? Sí, no, 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 pero es súper buena onda. Es muy, muy accesible, muy sencillo. Ya lo comentábamos. Igual que Fernanda Tapia, que bueno, acaba de estar aquí, Dios mío. Estoy divertidísima. Soy su fan. Ok, pero en eso estábamos cuando pasamos a ver la exposición de fotografías. Oye, qué padre, ¿qué hay ahí? Está muy, muy interesante. Bueno, les platico rápidamente. Liliana Álvarez Arellano, del Instituto de Investigación Filosófica de la UNAM, fue la encargada de la coordinación de esta exposición. Esta muestra fotográfica. Así es, mira, bueno, todas las fotografías son en blanco y negro. Qué padre. Están padrísimas. Además, tenemos, por supuesto, la historia desde estos 90 años que ha tenido la SEP de evolución, ¿no? Contamos con la presencia de instituciones, pues, bastante maravillosas, como Instituto Politecnacional, como la Universidad Nacional Autónoma de México, entre muchas otras, como la UNAM también. O sea, esta exposición fotográfica, Miri, déjame comentarte, que es la historia, historia de cómo se fue desarrollando la educación en México, y especialmente la SEP. Claro. No, 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 aparte, las imágenes de verdad te muestran como el desarrollo, como la evolución, ¿no? Desde los primeros edificios de la SEP, los primeros maestros, cómo tomaban clases, hasta la actualidad, ¿no? Las fechas, pues, van, todo va evolucionando, ¿no? Desde el laboratorio hasta las aulas digitales, las más modernas, por supuesto, la tecnología, pues, que está al nivel de la actualidad. ¿Qué te puedo decir?